Me llama. ¿Lo mataste, maestro? Sí, ¿no? Sí, me lo he cargado. Está muerto el de cuadrado. Maverick sigue haciendo sus cosas. Está abriendo por los pies. Eh, construcción. Ah, no, no. Está subido en la mesita. Hay dos constru... Lleguer, no hace falta que aguantes ahí. Tengo yo la cámara. Vente tú para puntos. Alguien mira a la derecha, que yo estoy mirando. Miguel por debajo, Miguel por debajo, Miguel por debajo. ¿A qué altura? La puerta, la puerta. Mirándole más o menos en puerta. Solo en la puerta. No, tío, eso. De hecho, pero no... Joder, hijo de... Joder. Hay uno en túnel. No venéis portales. Ala, ya está, tío. Ala, ya está. Paraidioso. No me ha estado campeando, tío. Que solo sabe campear, coño. Solo saben campear, de verdad, tío. Tío. Cojones, ya he puesto nervios. Me tiró una piña al pasillo. Hola. Escaleras de mí, escaleras de mí. Escaleras de mí. Escaleras de mí. Vale, perdón. Tío. Obviamente, solo... Qué bueno. Oh. Vaya, tío. Ya ves. Queda el campero. El campero. Tío, ¿por qué? Tengo el... El maestro este... Desequilibrado, tío. Apunta a un sitio y la bala... Ah, ya, ya. Es una mierda cuando pasa eso. Bueno, si estuviese a uno de vida le clavaba al cuna. Eh, en main, todavía. Ay, esa zami. Está molestado. Main. Que pesado. Al cuna le tendría que dar, ¿no? Para esto. Madre mía. Qué ocurre que es. A ver si se suena ligera. Ay, que lo hemos reforzado, baraje. Podéis usar esos refuerzos, eh. Si queréis. Hay uno ya en bar. Sí, hay Twitch. Creo que eso lo tienen Twitch. Un asco de ventana. Eh, deficio. Uff, chaval. Han batido un drone. Un rato. No lo pueden abrir, tío. Oye, va a entrar las construcción, construcción. Joder, le he fallado caer y todo en Alemania. Cepazo. Si lo quieres matar, Candy, está en el cepo de... Ha robado cámaras. Está en Alemania. Ha robado cámaras. Sí, en Alemania. Y estaba abajo encuadrado. Habrá seguido ya para otro lado. Opa. Garaje... Sube rojas, creo, eh. Joder, pues yo no puedo tener rojas. Voy a intentarlo ya. Me abre en constru. Me estoy jodido yo. Joder. Dos sin construcción. Nada, tío. Garaje. A ver si se zampa al cepo. Igual se lo zampa. ¿Vale? ¿Vale? Sí, lo zampa. Se puede curar. Es una zinc, eh. Ya. Ya sé que se puede curar, pero no tengo ángulo para rematarlo. El Nerf de Smoke es una gilipollas. Lo es. El maestro está en chaquetas, by the way. Sí, metido ahí en chaquetas. No sigue sin salir por si el clip pusiera. ¿Me he metido en chaquetas? ¿Pulseas? ¿Caíd? ¿Pulseas? ¿Mirando a mí? Yo lo tengo cortado a la salida, Nico. Un momentito. Es un caídico. Y hay uno aquí y el otro... ¿Tira? No, no se va a poder romper. ¡Me mata aquí, tío! Muerto. Desde la ventana se puede romper el caídico. ¡Claro, mincher! ¡Voy! ¿Dónde está? En... en los tibis estos de la derecha. Vale. Está súper expuesto. Tío, vaya broma de juego. No lo veo, ¿eh? No, me has pegado a la izquierda, Miguel. Ahí está. Ah, lo tengo. Se ha tocado. Vale, uno en garaje, arriba al todo. A la izquierda. Pegar las escaleras. Está justo encima tuyo, Nico. Justo encima. Le tiras una piñ... ¿Qué haces aquí? Cuidado, está ahí atrás de la bomba, eh... ¡Candy! Muerto a uno. Melu, si Melu se lo tenía aquí pegado. ¿Quién está el garaje limpio? Sí, está el garaje limpio, eh. Ahí, ¿qué entra alguien? Hay uno en la otra bomba. No me lo puedo creer. No me lo puedo tú creer. Ahí, justo, Candy. Sí, eh... De igual van ahí... Están no de vida, eh. Eso es. Ahí no. Paso. Vale, en rojas. Rojas, rojas. ¿Cuánto? Queda. ¿Roja? Te detiene. Qué mal. ¿Eso es? Sí. Sí. Para un pin 5. Qué bueno. Qué buena, qué buena, qué buena. ¿Quién era? ¿Lo sabes? No tienen que ir. Eso tiene pinta de que los roamers están caput, ¿no? No tienen que ir, pero he abierto igualmente. Maestro ya está en punto. ¿Cómo que está en punto? Túnel, túnel estaba. Túnel 1. Lo contigo, por mí. ¿Alguien está trolleando? Lo neo. En las cajas donde mató Maestro, en la decisiva, hay uno. Uno túnel, uno túnel. Mato yo, ¿vale? Me tiro moto, ¿vale? No, espera, espera, lo tenía. Eh, ay, joder, el pistachos. A ver, espera, espera, Candy. O Ivana. Espera, ¿está ahí Smoke? Está sin reforzar eso, se lo voy a reventar, eh. Túnel muerto. Plantamos aquí. Coño, que está aquí. Creí que habíais matado a este, tú. Me ha asustado. Habéis hecho túnel muerto. Sí, está tumbado, se ha parado y está tumbado, vale. Se le puede matar de igual. Se le puede matar de igual. No, está tumbado. Más a la derecha del ping, eh. Más a la derecha. Tío. Se mueve al ping. Está en el ping. Lo tienes ahí, le ve los pies, eh. Fuck. Le hago presión. Abre de la puerta. Está abierta. Tío, es que lo sabía que me iba a pegar random, el gilipollas. Esos putos conos siempre tienen suerte, tío. En estas cosas. Siempre, siempre tienen suerte los putos conos. Si veis como ha matado a mí, flipa. A la izquierda del ping. A la izquierda, a la izquierda del ping está. Sí, le voy a tirar una ping. Desde la ventana. Desde la ventana. Desde la opinión. Joder. Eh, tengo un filtro de DBS, Nico. Están jodiendo la puerta, tío. Cuidado, te piqué la ventana. Suertudos, tío. Tenía que haberle insudado pollas de eso y hacer mis cosas, tío. Me ha podido la sangre. Más con gridlock, tío. Si tuviese otro personaje para un gridlock, ¿qué coño hago, tío? Sí. Voy contigo. Podemos tomar Constru. El problema es que no he sido el de garaje. Te preguntaré. Abre Alemania, por aquí. Tengo uno ahí en pixel de garaje. Te lo pido yo. Abre tú Alemania. Maestro. Maestro. El maestro está con él. Está roto. La de... La de... Puedes bridgear la... La brecha normal. ¿Qué me está detectando? Se ve más guay, ¿verdad? Con estos colores. Yo creo que sí. La verdad es que podrían darle un poquito más de color al juego, en plan, como actualización en sí. Garaje limpio. Garaje limpio. Garaje limpio. Garaje. El suelo, el suelo. Candy. Ya. Muerto el de la garaje. Es uno a la derecha, Candy. Bueno. Smoke, caíd. Va a estar jodido para plantar, ¿eh? Ahí volando. ¿Cómo está detectando el tío? Pues tu madre juega, ¿sabes? Madre juega. Qué gracioso. Uy, tenéis un eco también. Qué gracioso, my friend. Puedes entrar a plantar, ¿eh? ¿Qué? Centré la puerta a la derecha. No. No. Voy a chapar esto, yo creo. Si no... De hecho... Nadie va a jugar blue. Voy a cerrar la rotación de blue. Si no vais a jugar blue, voy a cerrar el blue. Quiero la gesta sin reforzar, o sea... Maverick está en el túnel. Tú en el David no hace falta jugarlo, ¿eh? Si no quieres. Cuidado porque... Yo desde aquí lo mato. ¿Eh? Ábreme... Sí, mira, ahí. Nada, yo creo que sigo sin ver, ¿no? Estoy ahí probando siempre. Buah, algo veo, creo. Es que no estoy seguro de lo que estoy viendo. No sé qué coño veo. A ver... El pin es de 24 metros. ¿Eso es la puerta? Sí, grande. Yo creo que sí veo la puerta, ¿no? ¿Me lo puedes confirmar, Candy? Si ese pin es... Sí, sí, es de la puerta. No. ¿Brit sean Hatch? Hostia, eh, pues está duro este ángulo. Va, en Hatch no. Otro. Ese era Maverick. La Hatch porque la han dejado media. Está con un impacto, va a quemar. No, es que no pueden abrirla. No, es que no pueden abrirla. Chilito, chilito. Main. Puedo tirarle a Zami, si queréis. Sí, pues se llama, turno mayor. Qué pesada la Dock. Creo que es para la izquierda, ¿no? Creo que sí. Es que le das de pick. Arriba de todo. No pequees de pick. Ok, estén bar. Vamos a aguantar, que es un... He cerrado al blue, eh, David. Me he pegado a uno, cuidado que alguien lurkee, que me pese a alguien por atras o a tu dos. Main izquierda. En el bridge. Van a atraer por motos, por motos. Plantan. Ya la pega, no lo puedo creer. Está apineado. Está abierta, cuidado. Moto, moto. Yo creo que está en moto, sí. A la derecha ahí me escondió. Pues no, está a la izquierda. Joder. Adiós, yo también a la derecha. Guay, estaba con tío. Ya, joder. ¿Pondría la mano en el fuego que estaba a la derecha? El... no. Joder, jugando al Rainbow Six, ponerme a pensar eso. Tengo a tonto. Tanto a Kyle, ¿no? Me entiende. El kite está en el techo. Lo rompo. Los dos encima. No sé. Rotos. Tío, el kite este es un poco extraño, ¿eh? Tiene el garaje abajo del A1. El techo en Kyle, abajo del A1. Vale. Vale. En primera. Está con Azami ahí escondido. Unos rojas. A ver cómo está tinglao. Hay dos garajes. Vale. Dos garajes. Dos garajes sin rotación, ¿eh? Pues... Muerto del abajo garaje. Uno garaje. El de Catwell queda. Que es la Sammy. Ahí se ha abierto. Mozzi estaba en dinero. Sí. Sí, Mozzi dinero. De Catwell. Muerto el de Catwell. Voy a pillar el garaje, ¿vale? Aunque bueno, no tendría que haber soltado... Ah, bueno, está ahí. Puedo tirar humos. ¿Tiro humos? ¿Tenéis drone? Que es decisiva. Tío, está detrás de la huma. Ya, ya, ya. Le he visto, le he visto. Tenía esto. Mozzi tocado. Mozzi muerto. Eh, rotazo alguno para el Sedax. Diría que rojas. Rojas. Diría. No estoy seguro. Vale, voy a por el Sedax. Voy a por el Sedax. ¿Está el bridge hecho? Sí. Sí, sí. Vale. Voy a... Sedax. Sí, escógelo. ¿Tú qué estás cubriendo, maestro? Sí, están rojas. Están rojas, están rojas. Ya está, ya está. Estoy plantando, cúbreme. Vale, vale. Hostia, he visto tarde, eh. Tardón racional. Creí que era un... No sé, un pedazo de algo, tío. Qué coño. Vamos. Complicada, pero bonita, bonita. Ha sido bonita partida esto. Pa, pa. Qué cielo, bar. Va, 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 va. La Academia, babe. Vivo ya. Vivo ya. No sé, sí.